Me van a masacrar porque mi pensamiento va muy en contra de lo que piensa la gente del colectivo. Ay, no, pero lo peor era que yo creía que tenía amigos. Me dejaban ponerme una ropa muy fea. Las tetas y los culos no valen nada. Alex Publicidad y The Black Boy, Eduardito, que es una exclusiva. Porque nunca, pues, había tocado nada referente a mi vida personal. Era el título de Miss Uva, Vilcandris Montilla, mi primera reina nacional. Para yo estar en un campo y yo llegar allí y yo ver que yo hago lo mismo y quizás con las limitaciones que yo tengo con mucha más calidad. No, pero yo estoy con Dios. La homosexualidad debería ser, debería ser aprobado. El matrimonio entre... Lo primero que te voy a decir es que esto va a causar mucha controversia. Bienvenidos una vez más a Inadaptados, queridísimos suscriptores del canal. En el día de hoy tengo una persona muy querida, una persona que es muy allegada a mí, a la cual le tengo mucha estima. Y me puse en el plan de invitarlo porque yo siento que todavía no lo he conocido bien. Y hay mucha gente que van a ver en la entrevista que tampoco no lo conocen bien de la parte personal. Porque yo sé que la parte profesional de esta persona es muy amplia, en la cual yo veo muy bien. Entonces, señores, por aquí tenemos a Adam Sarí. Un aplauso, Adam. ¿Cómo te sientes, Adam? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes. Y de manera personal te voy a decir, es una exclusiva. Porque nunca había tocado nada referente a mi vida personal delante de las cámaras ni los micrófonos. Así que trátenme bien, por favor. Claro, como siempre, como siempre. Es grato tener visitas aquí en cabina, Manuel. Y contento de que yo sé, yo sé, percibo que la conversación que vamos a tener hoy será gratificante. Tanto para nosotros como para el público que va a disfrutar de esta entrevista. Así es, así es. Adam, mira, vamos primero avanzando en la parte profesional. Donde Adam es una persona que es productor de eventos. O sea, para que te entiendas, es productor de eventos. Y Adam viene de Neiva. Es neivero. Es neivero, una persona neivera. Es una mezcla, ya te voy a explicar. Y allá es una persona muy querida. Adam es una persona muy querida por todo el pueblo. Porque se ha destacado mucho por la parte profesional. Y cuando se habla de eventos, hay que hablar con el señor Adam Sarí, señores. Qué bueno. Me está dando gombo, eh. Entonces, dale. Adam, ¿ha sido difícil para ti introducirte al mundo del espectáculo? De crear eventos, ese tipo de cosas. Sí, es muy difícil. Personalmente, tú conoces la situación que se vive en los pueblos, en los campos. Como se le dice normalmente. No me gusta que le digan campos. Pero bien, no importa. Este, es muy difícil porque las personas no creen mucho en los talentos. Entonces, este, cuando tú dices, voy a hacer tal cosa, con la primera pared que te encuentras es eso. O sea, que tú vas a pedir un patrocino y la gente dice, pero yo como que estás loco. Y él cree que él va a hacer eso. Ahí se resalta mucho lo que es las limitaciones cuando hablamos de pueblo, en este caso campos. Pero, para ti, ¿qué tan fácil o difícil fue introducirte en este mundo de la producción? Es muy difícil porque yo llego al mundo de los eventos por dos personas que me conocían. O sea, yo no sabía que nada de lo que yo tengo lo tenía. Y son mis queridos amigos, Alex Publicidad y The Black Boy, Eduardito. ¿Cómo? Que es DJ. ¿Cómo? Ellos no saben ese dato. Entonces, yo un día me bendiqué, Adam, hay una reunión y queremos hablar contigo para que tú pertenezca al carnaval. Yo le digo, ok, yo voy porque a mí me... ¿El carnaval de Neiva? Sí, el carnaval de Neiva. Yo estaba tomando mucho más fuerza. Bueno, pues cuando ellos llegan, lo que me asignan es encargarme de la parte de la reina. Le digo yo, bien, yo me monté ahí, pero digo yo, ahí hay una tarima y a mí me gusta esta vaina. Digo yo, no, ¿para qué que yo voy a entrar? Y nada, empecé con ellos ahí, al pasito. Yo, el internet nada más no está para chisnear ni llevar la vida de la gente. Entonces, yo me sentaba, yo buscaba, yo veía que era que se hacía aquí, que se hacía allí. Más o menos fui adaptando un poquito de eso. Y de ahí se da el despegue hasta las fiestas patronales. Permiso, abrimos paréntesis ahí. ¿De qué años hablamos? Estamos hablando del 2013-2014. 2013. En el 2013 cabe resaltar que yo tenía un proyecto de comunicación que se llamaba Conversando con Adán. Y salí, ay, vaina más mala. Quizás hoy tú lo ves así. Sí, no, por la calidad y la diferencia que hay. Pero es una experiencia que tú tuviste. Es una experiencia que tú tuviste. Ay, Dios mío, pero yo me recuerdo de eso. Ay, no, pero lo peor era que yo creía que tenía amigos. Me dejaban ponerme una ropa muy fea. Era televisivo. Que hacer televisión, cabe destacar allá, es titánico. Es una labor titánica. Sí, pero oye lo que dice Adán. Que los amigos que él tenía lo dejaban ponerse en la ropa. Pero cuando viene a ver, era el que sabía cómo vestirse. Ay, no, porque yo soy muy explosivo con los colores. Tú no metas camisa, esas cosas, estas vainas raras. No, y de paso, la camisa está muy chula. Ay, gracias. Sí, no, no. Y las pacas tú sabes haciendo que uno puede rezar. Hace que uno se salve. Sí. Entonces, nada, de ahí arrancó todo. El reto real estuvo en el 2014, cuando iba a realizar el concurso de belleza. Yo había ido a todos los demás eventos que se hacían. Y yo como que me quedaba con ese inquietud. Porque yo decía, se puede dar más, se puede dar más, se puede dar más. En fin, yo dije, yo el evento lo voy a hacer cobrando. Porque el evento lo hacían gratis, porque era del pueblo. Pero entonces se cualquerizaba. A las niñas llegaba un grupo de vándalos, por así decirlo. Pero, ¿de qué evento estamos hablando? Del Miss San Bartolomé. Oh, Miss San Bartolomé. Y ahí es donde yo exploto realmente. Y nada, yo pobremente en el 2014 le digo, bueno, pues yo voy a poner unas boletas, vamos a ponerlas 100 pesos. Y la gente me decía, yo voy a pagar para ir a ver esas locas. Para eso yo me compro una cerveza y me va a hacer su cerveza y no vaya. Recuerdo yo que vendí 60 boletas. Para mí eso era el cielo, porque a mí me decían, no, y ahí va a ir. Un evento con 60 boletas. Está bueno, porque donde él no tiene esperanza, incluso el mismo público le dice que no va a pagar para ella. Exactamente, 60 boletas. Yo hice un evento, soy muy agentado, cabe destacar. Ay, yo traje jurado de Santo Domingo con todos los pavos, el hotel, todo. Porque me gustan las cosas de nivel uno. ¿Con un estándar? Claro que sí. Con las muchachas ahí yo estaba tambaleando porque no tenía experiencia. Hay una parte que no la voy a tocar. Para ese tiempo había unos maquillajes y unos peinados más horribles. Pero era lo que yo tenía. Ay, pero yo sentía que era la para. Y nada, hicimos nuestro evento bien. Cuando yo vi que el evento cayó bien, yo empecé a trabajar. Dura un año completo. Trabajando ahí, Fajal. Llegó el 2015. En el 2015 yo exploté en grande. Pero cuando yo me acerqué a las personas que creían en mí, hubo una vecina que yo la quiero mucho. Y llamó a la otra, que también yo conversaba, que es como mi madre, Jumerix. Jumerix me dijo, mi hijo, dale para allá. Que Neiva necesita de todo y mucho. Yo sé que tú puedes nunca. Me dijo que no. Estaba ahí con su sustito también. Porque yo armé un evento que se iban como 300 mil y pico de piso. De golpe. De golpe ahí. Sí, pero para ese tipo de eventos, escúchame que te interrumpan. Es un disparate. 300 mil y pico de pesos, un disparate. Lo sabemos tú y yo porque producimos. Pero vuelvo y resalto, Manuel, en un campo hay muchas limitaciones, principalmente de patrocinio para ese tipo de organizaciones. Y es difícil tú, por ejemplo, acercarte al de la ferretería o al del colmadón, que te patrocine. Porque muchas veces, no es quizás que ellos no tengan el dinero. Es quizás que ellos no crean. Es una cuestión de creencia, de que tú entiendas que no le vas a sacar ningún beneficio. Sí, pero escúchame, Adam. Entonces, ¿en qué momento es que te empiezan a tomar en serio? A partir del 2015. Pues entonces tú eres un fajador. Porque tú... Fue en cuestión de un año. Pero es que tú creaste... O sea, tú creíste en eso. Desde que entré. Desde que entraste. Y empezaste a hacer el sacrificio. Lo plasmí de un año. Mi amigo y hermano que va a estar viendo esta entrevista, Michael Zun, no me dejó solo. Él y yo nos hicimos amigos a raíz del programa de televisión que tenía. Él hacía diseños gráficos y esas cosas. Y él veía como algo en mí que sabía que yo quería echar para adelante. Y dijo, vamos, vamos, como que... Vamos a la... El hombre, cuando yo demostré el proyecto, me dijo, loco, me encanta, yo lo veo bonito, se pueden hacer muchas cosas diferentes, bla, bla, bla. Toda una estructura. Cuando yo se lo presento al alcalde, que ese es mi padrino, para que yo participe en todo esto. En ese momento, ¿quién era? Orlando Gómez Román. Ok. Yo, él me dijo, lo único que me dijo fue, dale para allá. Lo demás, yo estoy aquí. Bueno, pero bien. Yo salí a buscar. Él me dijo, busca, que lo que falte, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Así mismo lo hice. Cuando esa vecina me dice, dice, ay, mi hijo, ¿tú no crees como que tú estás soñando mucho? O sea, ella no tenía miedo por mí, porque ella sabía que yo lo iba a hacer. Esa era la vecina que te apoyaba. Sí, las dos me apoyaban, pero ella tenía como ese susto. Y me dice, dice, ay, mi hijo, ¿tú no crees como que tú estás soñando mucho? Es que la gente de aquí es muy mal, ahorita te me vayas tú a frustrar. Y yo le dije, no, lo que más puede pasar es que yo no lo pueda hacer. Ya. Empezó el Tigre Alma a su evento, empecé a buscar a mis mujeres, tenía como muchas mujeres, niñas de muy buenas familias, gracias a Dios, que no me dejaron solo. Y nada loco está en su evento. Busqué el lugar más grande de allá del pueblo. Le monté una tarima, le monté luces, sonidos. Llevé personas aquí que trabajaban en el mundo de la belleza, una chica que había estado en el Miss República. Te digo, yo ha sentado. De todo, las relaciones que se hubo. Un evento con todos los estandores. Ay, mi amor, pero le hice una alfombra al evento. El pueblo estaba malo. Ay, ay, ay. Porque era la primera vez que se veía como algo de esa naturaleza. Mis presentaciones artísticas. Soy del tipo de persona que si se imagina una cosa. Bueno, Manuel me conoce así como para eso. Yo busco para que se dé tal cual. Sí, realmente. Eso es una realidad. Una cosa, Adam. Así lo hicimos. ¿Cuándo empieza Adam a salir de allá del ambiente de Neiva? De Neiva. Para hacer el evento fuera de allá. En el 2015 fue el detonante de todo. Cuando mis amigos que van allá me piden excusa. Me dicen, ay, Adam, tenemos que pedirte excusa. Y le digo, oh, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros creíamos que veníamos con un campito así? Sí, porque como estamos catalogados como la tercera provincia más pobre de todo el país. Ellos jamás esperaron que lo iban a recibir con bombos y platillos. Pero ojalá muchos eventos de allá tener el escenario que tú tienes, la inversión que hay aquí. Y yo le digo, ah, no. Me dice una compañera, tú debes irte a un concurso nacional. Elijo una de las niñas. Yo elegí, no sé por qué, a la que quedó en segundo lugar. ¿En el evento tuyo? En el evento, que era el título de Miss Cuba, Vilcandris Montilla, mi primera reina nacional. Y a los 15 días, porque es a fuego, mi amor, si me enfrío, tumbado al mismo. Me da al otro día mi compañera el teléfono, yo hago la cita con la gente aquí del Miss Cayena, que hoy somos grandes amigos, he colaborado también con ellos. Y nada, a los 10 días estoy aquí. Estoy metido en mi asunto. Ahí es ya cuando vengo aquí hasta el domingo, he participado en muchísimos eventos, hubo uno que me atracaron. ¿Pero te atracaron o te robaron? No me atracaron porque me pintaron un mundo y a la hora de la verdad era otra cosa. Entonces uno hace muchos sacrificios. Entonces, nada, yo vine para acá con mi muchacha. Ay tú, el campo se nos notaba cuando llegamos aquí. Ay no, pero uno se fue rellenando. Pero eso es parte de la experiencia. Sí, de la experiencia. Ese es uno de los eventos que tú has trabajado, así que han sido más destacados. Sí, el Miss Cayena Dominicana. Y me acuerdo que cuando ganaron, eso fue algo increíble. Un recibimiento lo hicieron y de todo. Con artistas, todo. Y ustedes ganaron aquí en el Miss Cayena. Sí, en el Miss Cayena, que es un concurso que va casi para 10 años realizándote. Tiene muy buena proyección. Es de mi amigo y hermano Benito Antonio, un diseñador dominicano. Entonces, nada, yo fui con mi muchacha, yo campesino al fin. Le dije, mija, vamos a tirar que nosotras vamos a pegar. El vestido más desgraciado que ese escenario lo tenía esa niña. Pero tío, que yo era aprendiendo, que estaba. Y yo dije, ay Dios mío, cuando yo vi todos esos vestidos había una inversión, de verdad. Claro. Y dije, bueno, lo que salve esa Cristiana es que ella tiene doliente que yo estoy aquí. Adam, ¿tú has participado también en eventos similares a ese que sean internacionales? Sí, a raíz del Miss Cayena fui a Ecuador. Ecuador. Estuve en Ecuador una semana, muy chula la experiencia, conocí muchísimo. He hecho un rebú allá porque yo sé de producción. Yo antes de que mi muchacha se subiera, yo me subí en la tarima. Y pelea. A inspeccionar, claro. Eso es el productor. Y cuando yo vi que ese escenario estaba flojo, las tarimas y los andanios, yo le dije, o los reforzan, a ustedes le va a caber una demanda porque si una de esas mujeres se cae. Claro. Ay, yo creo que mi forma de ser no nos ayudó. Como se dice popularmente, nos tuyeron. Mira, yo fijándome bien, ¿verdad? Si tomamos en cuenta de dónde viene Adam a salir, o sea, de un pueblo, de un campo. Que no se cree en nada. Que no creen en eso, a viajar, ¿verdad? Internacionalmente en su evento es porque... No, el evento había dado sus frutos. Exactamente. O sea, ha dado los frutos, los que tú querías. Ya están ahí. O sea, ¿qué otra cosa puede hacer Adam a salir después de eso? Porque noté que tú hiciste una pausa. Tienes que hablarme de esa pausa así rapidito. Y al año siguiente, te digo que me gustan los retos. Me llevé dos al mismo concurso en diferentes categorías. Es casi imposible que te ganen las dos muchachas, pero yo gané. Pues yo sabía a que yo iba. Qué bueno. Y aposté 100% a ellas. Ahí viajé con ellas a Costa Rica, a un concurso internacional también. Oye, oye. Entonces, la experiencia también en Costa Rica fue muy enriquecedora. Uno aprende mucho. Me di cuenta que yo no estaba tan lejos de lo que se hace a nivel de producción, de concursos de belleza, de desfiles de moda. O sea, para yo estar en un campo y yo llegar allí y yo ver que yo hago lo mismo y quizás con las limitaciones que yo tengo, con mucho más calidad. No, pero yo estoy con Dios. Cada vez había más inversión y no hacían las cosas así. Entonces, ahí valió la pena. En ese concurso, era internacional. ¿Cuántos países participaron aproximadamente en él? Hay alrededor como de 15. Había una brasileña bellísima, si la ves te enamora. La brasileña, para mí las brasileñas y las colombianas son las mujeres. Pero te digo, yo estaba enamorado de ella y ella nada más me enamoró porque cuando llegaba todo lo de ella era muy bello, muy bello. Una mujer que estaba como hecha con las manos. Las brasileñas y las colombianas. Mira que yo iba a mi dominicana, pero le dije a la niña, querida, hay que esforzarse porque esa niña lo tiene todo. Estaban a asustar. ¿Qué malo eres? Conscientemente, claro. Porque era una niña extremadamente bella. Ahora bien, te voy a decir una cosa. A nivel de percha, de trapo, como decimos un buen dominicano, nosotros siempre estaban adelante. Impecable. Impecable. Eso está bien. Eso está bien. Qué bueno. ¿Qué tal han sido los pros y los contras dentro de este mundo del modelaje y los eventos para tu preferencia? Bueno, que te digo, de un cierto lado te conviene porque las muchachas al conocer y ver que uno tiene como un ojo más crítico por ese sentir, ellas confían más y se dejan guiar. Ahora bien, yo trabajo esa parte desde buscando la naturalidad. Hay muchos que le meten una acción como de marditismo, que a lo que parecen es travesti, eso no me gusta, porque es un concurso de mujeres. Entonces, tú las vas proyectando y le vas buscando la vuelta para que ellas lleguen. Y con los eventos, pues no. Después de eso, la gente como que aprendió a confiar más, porque vuelvo y te repito, al saber que uno tiene un ojo crítico, que uno ve las cosas de otra forma, dice, si yo lo patrocino, si yo lo invierto, yo sé que no es papel de, que es para que dé los resultados y sacarle. Pero es un poquito complicado porque hay mucha competencia, al igual que yo hay muchas personas que tienen mucha más experiencia que yo. Lo que se vive en camerinos es terrible. Fíjese usted que quiero, que quiero que me hable de ese tipo de cosas que pasan dentro de un camerino, que incluso pueden llegar a cancelar un evento por ciertas cosas que pasan. Mira una pregunta, yo puedo decir así las cosas. Sí, sí, sí. Mira una cosa, uno en camerinos, las tetas y los culos no valen nada. Vale. Cuando uno entró ahí es a trabajar. Entonces, desde que tú ves que un maquillista, si no le gusta una niña, le ponen una pestaña mal para que se vea visca suerte. Sí, se ven ese tipo de cosas. Le rompen un zapato. Cuando tú vas a un evento, tú tienes que llevar dos vestidos y poner ese ahí y decir, ese es el vestido que ella se va a poner. Y mentira, que a la hora de la verdad ella va a sacar otro y se lo va a poner. ¿Qué? Claro, pasan ese tipo de cosas, Manuel. No sabía. Yo pensaba que no pasaban cosas parecidas. Hay sabotaje dentro de los camerinos. Sí, del mismo evento. Las posiciones muchas veces a última hora, después de haber ensayado algo, cuando saben que esa es la que tiene el potencial y no puede ganar, te le cambian las fichas. O por intereses detrás de esa persona. Ay, mi amor, yo fui a un concurso en el que me atracaron, que no voy a mencionar el nombre. Yo supe que había un atraco cuando para el... porque en esos eventos se hace una entrevista con el jurado. Me llaman a mí para entrevistarme con ella, pero en la entrevista lo que me quiere vender es que yo haga un concurso, o sea, darme una franquicia para que yo la haga ya. Yo a mí no me parecía. ¿Por qué? Porque yo estaba nuevo, no podía todavía arriesgarme, así yo sé a lo que me pertenece. Claro. Yo le dije a la niña, y le dije, no ganas, pero vas a quedar dentro del cuadro. Y ella me dice, yo lo noté. Ellas todas me dicen, padre. Me dicen, padre, yo lo noté. Yo le dije, tú no ganas. Y ahí va a haber un rebú, porque pagaron cinco niñas. Cuando salimos de ese camerino, y de ese escenario, ay, Dios mío, las mamás estaban allá abajo diciéndose cosas. ¡Que Dios paguen tanto! ¡Que Dios paguen tanto! Es que yo entiendo que cuando tú haces un soborno, por una razón u otra, tú quieres ver los resultados que buscas. Si es, por ejemplo, un concurso de eso, tú quieres que tu hija, si es a la que tú estás apoyando, gane el concurso. Ganó una niña supuestamente pobre, pero su prueba de talento tenía 20 bailarines. Y se cambió cuatro veces de ropa. Entonces, el trabajo es pobre. El estilo que tenía la niña pobre costó 70 mil pesos con el diseñador oficial del evento. Pobre. Y era pobre. Y me quisieron vender a mí que era pobre. Y le cambiaron el color de cabello tres veces. Cuando yo vi eso, dije, por eso fue que le dije a la mía, no ganas. Bueno. Va a ganar ella. Una preguntita, Adam. Tú sabes que hemos hablado mucho de los eventos y eso está muy bien. Pero, esos tipos de eventos que tú has hecho te ha dejado un resultado monetario bien dentro de lo que cabe. ¿Tú tenías que hablar de eso? Muy poco. Tengo que hablarlo porque ese es un montón de metidos de los eventos. Tú pusiste una frase los otros días. ¿Cómo es? En WhatsApp. Yo ni recuerdo ya. De la pasión y como con el cosa. Con el dinero. Con el dinero. No hay pasión que se sostenga sin dinero. Sin cash money. Ajá. Me pasaba que yo invertía de lo mío en los eventos porque me gusta mucho que tenga... Calidad. Calidad. Y muy poca cosa pudiera decirte. Si hubiese estado más apegado a los intereses del evento, o sea, de mirarlo como un negocio, pues sí. Me dejará mucho. Entonces, ¿significa que tú por lo menos le sacaste una casa o algo así? No, nada de eso. ¿Cómo que no? Que le voy a sacar una vez me acostaron. No me diga una cosa así. Pero, según lo que era dicho, yo entiendo que lo que él hace es más... Por vocación. Por vocación. Era de vocación. Yo le voy a seguir poniendo vocación pero le voy a poner amor al dinero. Claro. Porque yo me voy a adelantar esa parte que quizás tenías esa pregunta por ahí. Yo perdí una inversión de casi medio millón de pesos en un proyecto. En un proyecto de ese tipo. De ese tipo. Una academia para darle otra vista al pueblo. No con miras de que todas las niñas sean modelos, sino de que haya un cambio cultural. Eso te iba a decir. Que mucha gente a veces ignora que ese tipo de eventos lo que hace es atraer personas quizás de otra provincia, personas de otros pueblos, quizás lleguese a un punto de que hasta inversión extranjera pueda llegar por esa vía. Eso se debe de entender, que los pueblos quizás ignoran el resultado que una pequeñita cosa como un evento como ese pueda hacer para el pueblo. Entonces, perdí mucho dinero a raíz de eso. Pero yo me sigo, me levanto y sigo trabajando con fe. Eso es bueno, Adam, que uno tenga esa actitud. Ah, no resultó. Sí, déjame yo seguir para adelante. Porque hay mucha gente que en vez de levantarse se quedan llorando a plata. Ay, no. Yo duré un mes llorando. Me puse como una vaca porque comía, 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 comía. Y tú dices, yo no importe en esta vaina. No, hay que seguir. Ay, claro. Ok. Entonces, yo recientemente había perdido, o sea, era un año, había perdido a mi mamá entonces como que tenía todas esas cosas revueltas y por ahí se fue, María. Mira, una pregunta, Adam, así. Ya saliendo del tema profesional, ¿verdad? Esa es la última pregunta que te voy a hacer en el tema profesional. ¿Qué es lo nuevo en lo que piensas trabajar a Danzar Indiado de en adelante? Bueno, yo estaba, tenía un trabajo que era, o sea, era bueno porque me daba cuarto. Pero yo estaba preso. No tenía el tiempo para dedicarle a tu proyecto. Sí, estaba esclavizado. Entonces, un día reflexioné y me dije, gracias a Dios me cancelan para que me dieran mi cuarto porque igual yo me quería ir. Pero yo me dije, no, ¿qué está pasando conmigo? Yo estoy trabajando para ello. Yo necesito hacer las cosas que me gustan actualmente. Claro, claro. Estoy en radio, tengo un proyecto a través de una plataforma digital. Ah, sí, que no hablen un poquito de eso. Se llama Que Relajo Radio Show que se transmite a través de Sur Digital Radio a través de Facebook por ahora. Es un proyecto nuevo, le estamos metiendo muchas ganas pues para que pueda desarrollarse. Y mi asunto de las producciones, tengo un evento por ahí para agosto que lo estamos planificando, una premiación. y tengo mi programa de entrevistas que quiero retomarlo en una edición VIP, así tú sabes. No hay nada bien porque tú lo has agentado. Es producción. Es producción. Y ese hombre es producción. Me gustaría pues estoy haciendo la planificación pues para para volver ya en esa etapa y seguir en los medios de comunicación que es lo que me gusta combinado con otras cosas que también den cuarto. Perfecto. Eso está muy bien. Saliendo ya de la parte profesional, Adam, ya vamos a entrar en la parte personal a conocer el Adam Sarí que nadie ha conocido hasta ahora, ¿verdad? Adam, usted sabe que tú tienes, tú eres gay abiertamente y tú he notado que cuando vas a alguna entrevista nunca, nunca enseña esa parte. Como que tú, no sé si es que los entrevistadores no te preguntan y yo me tuve el atrevimiento de hablar un poquito de esa parte tuya la cual tú nos pones mucho en público. ¿Alguna vez tú te has sentido discriminado por ser gay? Lo primero que te voy a decir es que esto va a causar mucha controversia porque nunca nadie me ha preguntado nada. Hay que preguntarte. No, yo no me siento discriminado porque creo que las cosas dependiendo desde el punto de vista que tú la veas, lo asumas, y con el respeto también que trata de estar a las demás personas. Si hay personas que son ignorantes que no es lo mismo, que desconocen y en su desconocer hacen cosas que bien pero que yo me sienta discriminado. No, yo al contrario, yo me siento con todos los políticos, con los empresarios, yo voy a todos los sitios y a mí todo el mundo me abre las puertas pero eso depende de mí, de mi personalidad, de mi respeto. Habrá muchos que me van a querer masacrar porque van, dirán que porque con ellos ha sido diferente, pues eso depende de uno. Sí, ¿qué tal ha sido eso que se hace rumor? Es como un secreto a voces en la sociedad en donde se dice que a las personas homosexuales quienes más la discriminan son los mismos homosexuales. Tengo para decirte que eso es verdad. O sea, dentro de eso existe una cierta clasificación y eso depende en gran medida así como en la heterosexualidad de tu preparación, de tus condiciones, de cómo tú te respetas, de cómo tú eres con el otro. Porque ¿qué sucede? Yo trabajo con niños. Entonces, como yo trabajo con niños, yo tengo que cuidarme. Es un asunto muy delicado. Todos los papás saben quién yo soy. ¿Me entiendes? Pero entonces, como todos los papás saben quién yo soy, yo no puedo estar dando espectáculo en un parque o en un sitio. Hay que tener un código de ética principalmente. ¿Por qué? Porque soy un referente. Yo llego a un parque y los niños van ¡Tío, tío, tío! Entonces, como yo tengo tantos sobrinos, yo me debo a ellos. Exacto. A mi familia, mi querido amigo y hermano Ariel Benjamín dice que tu imagen vale por mil personas. Es una realidad. Entonces, desde ese día que él me dijo eso, estando yo un carajito, yo lo asumí al 100%. Entonces, por eso, y mira que yo allá hay muchos y seguirán habiendo más y yo los quiero a todos y los amo, pero como que cada cosa en su lugar. Un saludo. Un saludo para Samuel. Otra cosa. ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué es mi hermano? Y estamos hablando de Neyvano. Ya, claro. Pero, Adam, en ese sentido, un poquito de Nino me le tiró al niño. ¿Entiendes tú que la homosexualidad debería ser debería ser aprobado el matrimonio entre sexo, entre el mismo sexo aquí en República Dominicana? Bueno, personalmente, en la República Dominicana creo que no, porque no estamos preparados para eso. Todavía hay una cuestión sociocultural que hay que trabajar mucho. Imagínese usted con la heterosexualidad, que todavía nos falta mucho camino por trabajar en la cuestión. Porque te voy a poner un ejemplo. Nosotros les enseñamos a los niños a no ser niñas, pero no les enseñamos a ser niños. O sea, ¿cuál es el papel del niño? Entonces, desde que comencemos por ahí, primero, a trabajar esa parte de fortalecer bien la identidad, lo que pasa es que lo vemos nada más desde el punto sexual. Tú eres el varón, tú eres la hembra. No. Es de los roles que ellos van a cumplir desde que se empieza a trabajar desde ahí. Pues ahí yo te digo, sí, vamos a tener personas que socialmente van a estar más maduras y van a comprender muchas cosas porque la sociedad ha cambiado. Y nada de lo que vemos ahora es nuevo. Pero con toda esta modernidad de las redes sociales y esas cosas, todas estas cuestiones ya hay una cierta libertad, ¿verdad? Como se dice todo. En ese mismo orden. ¿Entiendes tú que la homosexualidad, ya sea entre hombres con hombres o mujeres con mujeres, debería percibirse como un tercer género dentro de la sociedad? Yo entiendo que no, porque creo que te comentaba ahorita y a Manuel también, este es un tema muy complicado, que la ciencia todavía le anda buscando explicación porque con una pregunta de si se nace o se hace, entonces hay mucha gente interrogante. Hay mucha interrogante también con eso. hay personas que son inducidas por donde tú vas porque queremos saber el por qué. Entonces, yo creo que para que se considere como un tercer género que se ha dicho, primero había que tener los estudios científicos para que podamos avalar, tener una base para eso. Pero como el mundo cambia mucho, nadie sabe. Adán, ¿a qué edad tú te das cuenta que eres gay? Ay, desde que uno nace. ¿Cómo que no? Explícame eso, explícame eso. Es decir, desde que tú me vas adquiriendo como un poquito de conciencia, tú te sientes un poquito inclinado. Sí, diferente en el sentido de que no te gustan las mismas cosas que normalmente le gustan a los niños. Que le gustaría a un niño varón y heterosexual. Por ejemplo, yo con este pico tamaño ayudaba para ser un buen pelotero. Mis hermanos practican pelota y eso. Y me llevaron a la cancha. Cuando el entrenador dice que tienen que dar cinco vueltas, yo di dos y todavía me está esperando. Dice, esta vaina no es para mí. Entonces, desde ahí hay cosas que tú vas viendo porque te dices no, como que esto no. ¿Cómo y no es esto? Es aquello. Aquello. Y me juntaba más con las niñas que digo por esta cuestión de esta sensibilidad de que quizás te pueden entender mejor y eso. Y así, pero no fue como... Pero tú sabes una cosa, Adam, cuando tú te das cuenta, ¿verdad? Pero tú, o sea, tú no sales de que del clóset. No, porque yo no estaba en ningún clóset. Ni lo estoy tampoco. O sea, yo soy lo que soy y punto. Y punto. Sí. Pero es complicado sentarte a hablar con... Desgraciadamente mi papá no estuvo pero lo sabía. Él se quería engañar el pobre. Gloria Esteve, mi bello padre. Una persona muy buena. Aprendí muchas cosas de él, dicho sea de paso. Entonces, por ejemplo, mi papá lo sabía siempre. Ya hay inclinación en que haga muchas cosas masculino. y ahí es donde voy que te decía ahorita por esa pregunta que me hacían. Yo no sé si eso se aprende porque en mi casa siempre mi casa fue una casa de hombres. Mis hermanos súper masculinos, mi papá era político, o sea, una cosa increíble. O sea, yo no pasaba para decirte que ese mayor tiempo con mi mamá que yo pudiera aprender cosas de la conducta femenina. No, mi casa siempre estuvo llena de hombres. Entonces, es una cuestión que socialmente y hasta psicológicamente yo no sabría explicarte. En eso que tú dices, ¿tú justificarías que lo que tú entendiste que querías fue algo interno? ¿Tú no estuviste inducido por nada que se tratara en tu ambiente, llámese hogar o escuela o sociedad? No, porque nunca vi nada así. Ahí es donde a muchos niños le entra esta cuestión de pánico, de terror que piensan en suicidarse como yo una vez. Ay, Dios, estoy hablando mucho. Como yo. Porque te entras y tú dices, pero en mi casa yo no he visto eso. Yo no tengo un tío que es así o una prima o no conozco que a nadie es tan cercano a mi casa que yo vea que es así. Entonces, ahí te entran como todos esos temores, esos malos pensamientos que tú dices como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ahí es donde uno y tú dices un dato importante porque tú dices que tú no viste nada inducido. No. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo hay un bombardeo muy fuerte. Hay un bombardeo demasiado fuerte. Incluso, hay una película que van a tirar ahora como que la están es una de Disney. De Disney. Así que sale ahora que el cosa es trans, un transexual, un niño transexual, viejo, eso está muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Sí, del personaje, un personaje. un punto muy personal con eso. Pero, ¿qué pasa también? Netflix me tiene alto, vamos a decirte. ¿Por qué me tiene alto? Porque no hay una película en Netflix que haya una pareja homosexual y lo hagan ver que es normal, ¿me entiendes? Y no es discriminando nada. No lo estás discriminando. Yo te entiendo. No discrimino porque tú eres amigo mío, ¿verdad? No, para que la gente no se equivoque. Tú eres amigo mío y te quiero muchísimo y nos conocemos desde hace mucho. Te respeto, tú me respetas a mí y hasta ahí. Pero hay cosas como que yo no voy. Te entiendo desde el cierto punto de vista lo que pasa es que eso es comercial. ¿Qué sucede? Ellos se han aprovechado de la ola como está, vuelvo y te repito, con todo esto de las redes sociales, que la gente tiene mucho acceso, que hay muchos niños para identificar ese público. No sé si te fijas que las películas, por ejemplo, para darle una payola, la serie Élite. La serie Élite es un boom y es tendencia porque hay un sinnúmero de niños que no están abiertamente a eso, pero la ven porque se sienten representados. Identificados. Entonces ellos lo están haciendo desde la forma monetaria. Ahora, no lo están haciendo bien porque no te están vendiendo una homosexualidad sana, vamos a decirlo así. ni una heterosexualidad tampoco, porque lo que te están vendiendo es cuerno, droga, que tú tienes... Hay muchas escenas explícitas que denotan muchas cosas en la sociedad, incluso la llevan a un extremo de que tú pienses que eso es normal. que es normal y que puede confundir mucho a los niños que están en turbulencia. Hay una campaña de ahora con recientemente con esto del Mes del Orgullo de una marca grandísima de pañales desechables y yo no lo veo bien. Porque a Dan Sarit no lo ve bien porque los niños son niños. A los niños hay que dejarles vivir sus etapas. Si usted como papá, mamá, a usted que me esté escuchando, si usted como papá, mamá, ve un niño o una niña que usted entiende que tiene una inclinación así, busque ayuda primero. Y con esa ayuda el psicólogo lo que te lo va a tratar para ver hasta qué punto podemos llevarlo ya cuando ese niño tenga la capacidad de decidir que decida lo que se le suena. Ahora, a ti como padre o como madre tiene que darle el apoyo. Yo me recuerdo que hubo alguien que me sentó y me dijo tú no vas a ser diferente. Tú lo que tienes es que tratar de respetarte. Me dijo así mismo, tú ves que yo me acuesto con tu papá o con fulano el vecino. Le digo yo no. O tú ves que yo hago esto y yo hago lo otro. No. O tú ves que mi esposo hace esto, hace lo otro. No. Le dijo tú eres igual que él, tú eres igual que yo. Tú tienes que ser así. Es lo único. Entonces, como también te decía ahorita, tenemos que trabajar desde pequeños esa base de respeto. Pero tú sabes lo que yo estoy sintiendo, Adam, que tú tuviste una orientación. ¿Me entiendes? Ya tú tuviste una educación. Eso influye mucho. Eso influye mucho. Y se te ve. Porque tú eres una persona que te vemos metiendo un chisme o metido en cosas como tú dices, todo borracho o que te vieron por ahí. No, es que tú no eres una persona así. Hasta donde te he conocido. Cuando me borracho me da para cantar, dicho sea de paso. No, pero eso no está mal. Yo digo eso, loco. Yendo en esa misma línea, ¿qué tal tú percibes el hecho de que a los niños se les exponga principalmente material educativo que explique esto de la homosexualidad de una manera abierta de una manera abierta o incluso inducirlo a que es normal que un niño se bese con un niño o que un niño se ponga ropa de niña o viceversa? ¿Cómo tú ves ese tipo de manifestaciones? Me van a masacrar porque mi pensamiento va muy en contra de lo que piensa la gente del colectivo de la comunidad. Vuelvo y te repito, los niños son niños. Hay que dejarlo vivir sus etapas. Los maestros sí deben prepararse porque va a haber niños que tienen esa condición en las escuelas. Sí, claro. ¿Qué debe hacer el maestro? Llamar a la tolerancia, llamar al respeto. ¿Qué debe hacer el maestro? Estar preparado para en conjunto con la familia poder sobrellevar la situación y que ese niño que tiene esa condición pues crezca en un ambiente de respeto, de armonía, de paz, que eso es lo que le va a permitir poder ser un hombre o una mujer decente mañana. Pero cuando empezamos a discriminar a ese niño Sí, ahí yo creo que empiezan los problemas. Que él es mariquita, que él es que si yo qué, o los mismos profesores, a sectorizarlo, vete tú con las niñas. No, él no entiende por qué irse con las niñas, porque él es un niño. Mándelo con los niños. Él no tiene la capacidad de decidir todavía. Entonces, mientras los adultos tengan la capacidad de poder decidir algunas cosas por los niños sin maltratarlos, claro está. Claro, claro. Usted llévelo, porque los niños están muchas veces en una etapa de confusión. Entonces, después que se cruza una puerta es difícil regresarse. Entonces, si usted como adulto puede ayudar a que ese niño aclare sus ideas dándole las cosas que le corresponden, pues bien. Ustedes se creen que un niño de 13 años tiene la capacidad para decidir si va a ser una niña, o sea, para empezar a hacer una etapa de transición. No estamos hablando de cualquier cosa. Y principalmente es una edad difícil. Sí, sí, sí. Porque ya está básicamente en la adolescencia. Imagínese usted que para una persona adulta le cuesta. Ahora un niño que va a empezar un proceso de un cambio hormonal, a ver las cosas de otra forma, en una sociedad que condena mucho, porque la sociedad de ahora condena mucho. Entonces, usted como papá, como mamá, sí, usted se puede cambiar, pero espere su mayoría de edad, vamos a agotar un proceso para que eso te pueda... Psicológicamente debe estar preparado. Tanto la persona como su entorno, llámese su familia. No, es que esto no solo te involucra a ti, por eso yo me cuido, o sea, involucra a toda tu familia. Gracias a Dios, yo tengo mucha, 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 mucha suerte y se la doy a Dios. Yo nunca he tenido ningún problema con mis hermanos, por eso. Son casi todos varones. Es que tú eres tranquilo, tú no estás, tú no eres mejor de él. Yo no te digo que en algún momento, no te digo que en algún momento le pueda chocar, pero no es por ellos, es por la sociedad, porque la gente habla y dice cosas que no mide las consecuencias y tu familia no quiere que nadie te maltrate. Yo digo que el miedo, el temor, la represión muchas veces de la familia, es por eso, no es porque tú eres así, porque tú eres una persona normal. Ahora, eso es parte de tu vida íntima, sexual, eso es privado tuyo. Claro, eso es privado tuyo, que se tiene que respetar. El cuco le entra y es con la sociedad. Porque hay gente que ha dicho cosas de mí. Si te llevan a la sociedad. Cosas de mí, encima de mis hermanos y no saben que son mis hermanos. Entonces, a mí da mucho gusto porque a mí él es mi hermano. Las veces me dicen ay, perdón, pero ya tú lo has sentido tú en algún momento que te rechazan o que te hacen bullying por tu condición dentro de tu ambiente. No. Como te dije ahorita, manito, las personas ignorantes que no conocen se sorprenden cuando ven a una persona con el nivel de libertad que tengo yo de poder hablar, de poder decir lo que pienso. Mucha gente se sorprende y por eso a veces comente estupideces, pero yo a través de mi forma he educado a muchas personas porque dicen conchale, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es como yo lo pintaba, pero ahora es por el nivel de educación que yo tengo, de compromiso que tengo conmigo más que con la sociedad conmigo. Entonces, yo pudiera decirte que no y yo no me he sentido rechazado. No te has sentido en inglés. Yo llego a todos mis amigos, yo a Manuela, cualquiera que lo llame, mi rey, yo quiero esto, o Manito, mira tú, y yo llego a los sitios, mi amor, ¿cómo tú estás? Muchos amigos con sus esposas y que a ellas mismas le digo, mira, si se porta mal me llama que le entramos a galletes, soy desgraciado. O sea, si me sintiera rechazado no pudiera hacer ninguna de esas cosas. No te sintieras con libertad. No. Si no, Adán, mira, te voy a hacer una pregunta, Adán, ahora, ser un poquito más comprometedora para ir entrando. Vamos a ver si te la contesto. Tú sabes que tú eres un gay, ¿verdad? Abiertamente. O sea, tú no saliste de un clóset, ya tú eres así, tú eres así. Tú tienes en tus alrededores amigos que están en ese dilema que no quieren salir del clóset o que se dicen coño, si salgo del clóset me van a criticar o algo. ¿Conoces a personas así? Muchos. Que son gay, andan contigo, normal, tú los conoces. No nos conocemos, inclusive no pudiera decir que eso es como un rechazo porque hay que respetarse. Claro. Tenía alguien que en un tiempo yo sé que ya me va a ver y se va a reír una amiga, que él no quería que yo hablara públicamente con él porque él sabía que si nos veían públicamente hablando, éramos amigos, se iba a identificar. Sí. Se iba a dar un rumor. Sí. Y realmente porque en algún momento hasta pudieron llegar a pensar lo de él. Entonces, juntarse con una persona como yo, eso iba a confirmar porque los iguales se buscan. Oh. Entonces, claro. Y es una situación un poco compleja que te la respeto a todo el mundo y la gente tiene tiempo para hacer las cosas. Entonces, el mío yo lo aproveché. Ay, sí, uno llora mucho al principio porque tú desconoces, tú sientes muchas cosas, pero cada quien tiene su tiempo para eso. Pero sí, hay muchísimos, muchísimos. Ocultos por ahí. Sí, en un dilema, muchas personas que han pensado en suicidarse. Teníamos, teníamos conocido una vez que un amigo y yo tuvimos que darle una terapia bien fuerte. o estaba en una situación muy difícil. Por eso, la gente tiene que aprender a ser un poquito más amable, a ser más empático. Ya. Y yo quizás con una palabra que te den el día te cambio la vida. ¿Cómo tú estás? yo no te tengo por qué saludar y decirte, tú estás muy gordo, ¿no? ay, manito, me encanta cómo te ves hoy tal cosa y quizás esa persona estaba imaginando otra cosa. sí, un buen día, un buen día ahora como tú estás, le puede cambiar el día cualquiera. Ya lo sabes. a raíz de esa situación fue que puse personalmente yo en práctica eso, de ser como un poquito más empático con la gente porque nadie sabe la situación hacia el otro. Adansarí dale ¿tiene pareja actualmente? ay, 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 para lo que están viendo el video. Pero has tenido pareja estable, ¿verdad? Me imagino que sí. Yo creo que sí. Tú creo, ha tenido, explícate bien. Yo recuerdo que me he enamorado dos veces. ¿Cómo? Sí, o sea, full, full, full de amor, amor, de amor. ¿Ha sido correspondido? Y la segunda media. La segunda media. Sí. Fue dentro de todo fue algo muy bonito porque fue de una persona que hoy quiero mucho y aprendí muchas cosas. claro. Entonces, hubo algo que él me dijo. Muchas veces uno es el camino pero no el destino. Esa persona estaba para estar en mi vida, para que yo recorriera ese camino, para que yo aprendiera cosas, pero no para nosotros hay que ser pareja. Tengo una persona por ahí pero no, no me siento que es seguro. Estoy enfocado en otras cosas actualmente. Yo quiero enganchar algo con relación a lo que estábamos hablando actualmente de educación anteriormente. ¿Qué tal o cómo tú lo ves el hecho de introducir al vocablo habitual el tema de los ellos, el abecedario y todas esas que lo vas a romper? El lenguaje inclusivo. Yo quiero que él le explique en este caso el que pertenece a la comunidad. ¿Cómo tú percibes ese tipo de decisiones que ya abiertamente se han dicho hasta en medio de comunicación? Es una estupidez. Es una estupidez. Pedimos ser inclusivos para una cosa para otras. No. Entonces, si vamos a ser inclusivos en el restaurante para crearle un baño por ejemplo a la comunidad gay hay que crearse a los discapacitados o a un niño con síndrome de Down o cosas así. Eso es lo que yo siempre he dicho. Personalmente para mí es una estupidez. Un tema delicado. Yo entiendo en ese sentido que principalmente los griegos los romanos en este caso también la cultura china que son culturas milenarias trabajaron mucho mucho tiempo para poder construir como un lenguaje que la gente pueda comunicarse para que en buen domingo venga esbaratarse de una vez. No, yo no lo percibo. El otro día yo veía algo de que del abecedario. No sé qué es eso de que de gris sexual de binario de o sea y tú está en la comunidad oye lo curioso es que yo no lo entiendo. Dentro de de tu ser homosexual ¿tú consideras que hay otras clasificaciones después de tu ser homosexual? Hay muchísimas. Ok. Tú no oyes que hay travestis transexuales transgénero que no es lo mismo y hay como que son primos son primos o sea están los gays están las lesbianas después de ahí los gays las lesbianas son papá y mamá los demás son hijos primos y hay uno que dice que tú sientes amor por la naturaleza por cosas naturales que yo vi un video que hay un tigre dándole piquete a una mata y que yo digo pero y como eso puede ser y de los que no tienen lo que no les gusta no me recuerdo lo que no les gusta ni los varones ni la hembra ni la hembra pero entonces eso no pueden exigir ningún derecho porque a ti no te gusta nadie eso vive más complicado todavía a lanzar y se va por la parte más sencilla lanzaría a lanzar y él sabe que es homosexual y punto y se acabó ahí ¿me entiendes? mira y quizás con esta conversación que estoy teniendo con ustedes voy a cambiar la mentalidad de mucha gente y de uno que otro joven que lo esté viendo que esté en un dilema que no sepa por dónde encauzarse atención Samuel Samuel atención porque yo Samuel ahorita lo que hice fue saludarlo porque sé que cuando vaya a ver este video se va a sentir bien de que le hayamos mandado saludos como digo por ahí amanecerá y veremos no me amanecen eso de ustedes mira quizás ese niño o esa niña pueda buscar ese enfoque que tanto necesita para su vida pero es una situación complicada por todo este bombardeo que hay que no digo que no se puedan exigir los derechos pero vamos a exigirlo con respeto y con en este caso con igualdad mira yo estoy de acuerdo con que a ti no te agraden los gays las lesbianas ni sus demás familiares como tú debes estar de acuerdo con que a mí no me gustan los acantantes urbanos pues no me gustan no me los como lo mismo te lo respeto ahora tú lo que no puedes meterte con mi persona exactamente igual yo si tú eres un cantante urbano yo lo que no puedes confinarte exacto el respeto mutuamente como lo mismo si hay personas que yo he estado en lugares que han hecho comentarios muy feos yo hubo un señor un día que le contesté fue lo único que le dije usted tiene que tener más cuidado como habla yo le respeto y comprendo su punto de vista porque es su punto de vista y tengo que respetárselo pero tiene que tener cuidado mi don me dice ¿por qué? usted tiene hijos usted tiene nietos y si usted esta conversación como la está teniendo en un determinado momento en su familia usted tuviera una situación así se va a sentir muy mal porque usted ha expresado esos sentimientos de esa forma usted después aunque no lo crea va a pensar en este momento y esto le va a hacer sentir culpa y se quedó mirándome o sea no me dijo nada porque sabe que le hablé con respeto con altura nunca lo ofendí porque no tengo para que ofender a nadie no claro claro no tengo para que ofender a nadie entonces yo sé que le trabajé psicológicamente ahí para que le entendiera que le debía respetar que está perfecto que no vaya de acuerdo con eso porque él tiene sus creencias esa gente del tiempo de antes tú sabes que son más firmes en sus criterios en sus pensamientos hay que respetárselo así es así es porque uno no puede hacer otra cosa antes de terminar la entrevista Adam ¿qué esperamos de Adam en los próximos en el próximo tiempo que viene? bueno esperar ver cómo salimos de todo esto de esta pandemia que necesitamos esta esta reapertura nuestra vida no va a volver a ser igual jamás la pandemia vino para enseñarnos que tenemos que tratar de vivir con intensidad de hacer las cosas que queremos siempre y cuando nos dañen el otro de arriesgarnos un poquito más porque al final es lo que te vas a llevar de tu vida entonces quiero ver en la planificación para organizar unos cuantos proyectos otros de corte social o sea más de ayuda comunitaria que los he hecho lo que pasa que no lo digo este y de ver cómo podemos seguir desarrollando ya en lo que es la comunicación en el mundo del emprendimiento que estoy ahí también y terminar la universidad estoy pausado este entonces tengo tengo ese compromiso este conmigo que quisiera ver cómo cómo me puedo desarrollar cómo se pueden dar las cosas y nada yo creo que con Dios todo es posible claro y conociendo y conociéndote Adam yo sé que va a lograr muchas cosas grandes y de verdad yo te deseo lo mejor tú sabes que siempre tienes mi aprecio de mi parte yo sé que sí tiene que meterme la mano en estos eventos para que te ayude para yo quedarme conmigo